Bueno, pues os paso a presentar a mi fabuloso compañero Iñaki Díaz Uribeando, muy bien conocido también por la Red Pass Women y en realidad creo que por toda la sala prácticamente. Él va a hablar de la segunda de las herramientas prácticas que se presentan en esta guía y es una guía para la creación de ilustraciones arqueológico-históricas. Iñaki Díaz Uribeando es arqueólogo y antropólogo especializado en registro gráfico e ilustración. Ha participado como ilustrador de arqueología en publicaciones científicas y proyectos museográficos y de difusión para instituciones en toda España. En 2015 impulsó la creación de ADARC, la Asociación Nacional de Dibujo e Ilustración Arqueológica y desde 2017 que colabora activamente con la Red Pass Women. Ha sido profesor de dibujo e ilustración arqueológica en el Máster de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatea y en el curso de especialización en ilustración arqueológica de la Universidad de Alicante. Desde 2020 trabaja como técnico superior de museos en la sección de museos del Gobierno de Navarra. Gracias, Pilar. Bueno, pues ahora me toca terminar a mí la jornada. Os voy a hablar de nuestro capítulo, el que hicimos Esperanza Martín, que es arqueóloga, muy buena ilustradora, colaboradora de Pass Women, que lamentablemente no ha podido estar, pero es una de las partes básicas de nuestros proyectos, que hacemos muchos proyectos juntos, y yo. Entonces, esta guía, esta segunda guía, esta herramienta práctica, en realidad es muy similar a lo que hemos visto en el test de Baeza. Tiene unos objetivos muy similares, muy parecidos. Está pensada sobre todo como una guía práctica para la construcción de imágenes, como una ayuda a través de una serie de sugerencias o de consejos para todo el equipo. En principio, cuando la estábamos planteando, pensábamos en ilustradoras e ilustradores, pero realmente es que está pensada para todo el equipo que participa en la creación de una imagen. Porque durante estos años también nos hemos dado cuenta de que las imágenes muchas veces vienen casi más condicionadas por el equipo que encarga la imagen, a la persona que hace la ilustración, que por la propia ilustradora o ilustrador, ¿no? Que muchas veces se tiene que adaptar a eso. Así pues intenta ser un poquito más amplia el alcance que tiene. Como veis, pretende eso, pretende ser útil ayudar a crear imágenes diferentes, nuevos discursos que hablen del valor de las mujeres en la historia y de su papel, que focalicen sobre y visibilicen otras situaciones, otras escenas, partiendo siempre de ese rigor, que es nuestra clave, ¿no? Intentar hacer imágenes rigurosas, intentar hacer imágenes nuevas, esto para mí es muy importante porque en la novedad está el cambio, y buscar siempre ese equilibrio que queremos buscar entre lo que tiene que ser una imagen más real, más lógica y más cercana, ¿no? Centrada en esas personas y más inclusiva. Bueno, ¿nosotros qué podemos aportar? Pues sobre todo nuestra experiencia personal, más que investigadora, nosotros somos profesionales de la ilustración, ESPE y yo, y con nuestro trabajo y en colaboración con PAS Women, hemos ido aprendiendo, hemos salido de esa... no sé en qué estado estábamos nosotros, incompetencia inconsciente primero, yo creo que sigo ahí un poco consciente, pero bueno, hemos salido de ahí y hemos intentado crear una serie de herramientas, una serie de consejos que nos puedan servir a todo el corpus de la ilustración y de la generación de la ilustración. Y hablando un poco de nuestra profesión, yo os quería comentar eso, que nuestra profesión, la ilustración arqueológica, supone un paso más en lo que es el registro gráfico arqueológico clásico, o sea, no se trata de documentar la materialidad o las evidencias arqueológicas que existen, sino se trata de crear una hipótesis, una reconstrucción o una recreación de una escena. O sea, es un paso que inevitablemente nos está obligando a trabajar con datos muy incompletos, muy fragmentarios, muy reducidos, pero nos obliga a crear una escena coherente y completa. Y esa es la dificultad que tiene. El acercamiento es siempre, en mi opinión, personal, inevitablemente personal y sujeto continuamente a revisión, porque la ciencia avanza y con el tiempo vemos que lo que nosotros pensamos que podía ser de una manera es de otra. Bueno, os he puesto este ejemplo aquí de la Coba de Scaridge, de Menorca, una reconstrucción que me tocó hacer de un ritual y en el que planteamos, bueno, pues es un poco el resumen de lo que es una imagen arqueológica. En principio es una escena, pero para reconstruir esta escena lo que necesita es muchísimos datos que van incluidos, insertados en esa escena. Esta escena ha sido reproducida, bueno, reproducida no, ha sido pensada muchísimas veces por muchísimas personas y nunca ha sido igual, ni en sus agentes, ni en la manera de enfocar, de plantearla. Es decir, esto también nos da otra pauta de lo que es nuestra profesión, es un acercamiento totalmente personal, está muy delimitado por lo que quiere el equipo que hace el encargo, pero al mismo tiempo nunca vamos a conseguir con los mismos datos la misma imagen. Hay imágenes infinitas con datos limitados. Y la imagen, en nuestro caso, la imagen sobre el pasado es una elección también, es una construcción coherente, pero nos obliga a elegir qué queremos que se vea, qué queremos que no se vea, qué relato vamos a contar. Podemos elegir distintos tipos de relato con las mismas evidencias y ese es un poco el resumen del objetivo de lo que queríamos con la guía, es decir, vamos a intentar cambiar los planteamientos, vamos a pensar de otras maneras, a ver qué relatos estamos construyendo, estamos manteniendo relatos heredados que no van con nosotros, o sí. Bueno, ¿cómo surge la idea de esta segunda herramienta, esta guía práctica? Como ya hemos dicho, el encuentro inicial que tuve yo con Marga Sánchez Romero en el Museo Arqueológico Nacional, en Arqueonet, fue totalmente casual, nos juntó, íbamos como ponentes en dos mesas distintas, ella iba en la mesa de arqueología feminista y yo estaba en la mesa de ilustración pura y dura. Y ahí sí que me tocó acudir a la ponencia de Marga y me dio pie a reflexionar y a pensar qué estábamos haciendo desde nuestra asociación, Asociación ADARC, para contribuir a estas nuevas visiones. Y lo primero que le comentaba yo a Marga es que realmente nosotros, los que estábamos todavía en ese proceso, que no habíamos aterrizado en la arqueología feminista, ni mucho menos, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, si lo estábamos haciendo bien y necesitábamos una serie de recomendaciones o sugerencias para poder trabajar un poco mejor. De ahí surgió esa idea de hacer un catálogo de buenas prácticas y, bueno, pues Marga se lo tomó en serio, parece, porque no sé, en Andalucía parece que haces todo algo grande, y se hizo ese encuentro, un encuentro a gran escala, que, como ya hemos dicho, se hizo en Baeza, en Jaén, año y pico después, y fue un encuentro, fue una jornada, como decía también Marina, que pocas veces se produce, yo creo, porque juntó a profesionales, gran cantidad de profesionales de la ilustración, de la investigación arqueológica, de la educación, etcétera, pero estuvimos allí tres días trabajando, o sea, no fue un encuentro de una mañana, y estuvimos trabajando intensamente. Ahí tenéis la foto de Grupo, os reconoceréis todas las pastwomen que estáis aquí, porque estabais ahí también, y ahí al fondo estamos, espillo, con el calendario recién inaugurado, levantándolo, que se vea. Y, bueno, básicamente para nosotros era el encuentro entre ADARC, la asociación de ilustración recién nacida, a nivel nacional, y Pastwomen, era un encuentro con esa realidad. Se planteó como una serie de talleres, de charlas, de jornadas, en las que intervenía activamente todo el mundo, y en ellas se plantearon también dos talleres en los que repartimos imágenes, aquí tenéis a Pachuca también, en la parte inferior de la imagen, está Rumor, la artista, bueno, estáis todas por aquí, está Paloma, entonces, se analizaron imágenes, se discutió sobre esas imágenes en grupo, se trabajó en talleres que eran de dos horas, si no recuerdo mal, bastante intensos, y yo lo he puesto gráficamente así, pero básicamente lo que queríamos era como un volcado de ideas con las que trabajar, es decir, ¿qué estamos viendo en distintos ejemplos que no funciona? ¿Qué tenemos que detectar? ¿Cuáles son los elementos que más se repiten? Bien, esta información después de Baeza es lo que hemos ido trabajando, tanto en el test de Baeza como en esta guía, para intentar definir qué grupos de problemas eran los más recurrentes, los más frecuentes, y cómo podíamos abordar esos problemas tan habituales, entonces, aquí hicimos un trabajo nosotros de intentar reducir todos estos comentarios en una serie de problemas la mínima posible para intentar darles una solución, y lo que se propone en la guía son siete grandes grupos o categorías de problemas que vimos claramente que eran muy negativos para las imágenes sobre el pasado, para la visibilización de las mujeres y el tratamiento de las mujeres, y eran dos de ellos tenían mucho que ver con la estructura básica, con el principio de la imagen, falta de rigor, directamente uso de datos inexactos, y el uso de este relato tradicional como una plantilla, o sea, pues vamos a hablar de la guerra, ponemos a dos tipos luchando, vamos a hablar de la conquista, vamos a hablar de la política, pero era siempre el mismo relato. Después teníamos otros dos grandes problemas en los que lo destacable era la presencia o no de las mujeres. La presencia podía ser directamente que no aparecían en la imagen, eso era muy habitual, o sea, se invisibilizaba directamente, era el problema tres, y el problema cuatro era que cuando aparecían mujeres era también muy habitual que la proporción de las mujeres fuera menor o bastante poco significativa, pero casi siempre salían perdiendo las mujeres, eran muy escasas las imágenes en las que hubiera más mujeres que hombres. Entonces aquí detectábamos el problema cuatro, que era relativo a la proporción. Y los otros tres grupos de problemas que tienen también subcategorías, porque son un poco complejos, se refieren no tanto ya a qué personajes vas a incluir y a cómo es la estructura de la imagen, sino a cómo vas a tratar a esos personajes, qué tratamiento vas a hacer de esos personajes. Y resulta que el gran problema, uno de los más importantes, era la minusvalorización. El tratamiento que se hacía de las mujeres en muchas imágenes era restarles importancia. Ese era el principal problema. Y aparte, el uso de estereotipos de toda clase, y ya como un añadido que tiene que ver con las mujeres, pero también amplía un poco el espectro a lo que hablábamos de la ilustración inclusiva, esa falta de diversidad en general, cómo se presentan a todos los actores y actrices de la escena. Bueno, pues este fue un poco el resumen de esas siete categorías que proponemos en la guía. Son siete categorías que proponemos que el equipo que va a desarrollar una imagen tenga en cuenta cuando va a empezar o durante el desarrollo de la elaboración de la imagen. La primera de ellas es el rigor, es decir, la imagen debe reflejar fielmente las evidencias del pasado, tiene que estar bien documentada, y no puede contradecir los datos que se conocen actualmente. En el futuro se revisará seguramente, pero hay que actuar en el presente y ahí no puede ser contradictoria con lo que sabemos. La segunda es la novedad, y esta a mí me parecía muy importante, porque evidentemente introducir todas estas categorías supone generar un relato novedoso en la imagen, pero hacer hincapié explícitamente en la novedad supone hablar de temas que no se representan, supone hablar con un enfoque diferente de los temas más habituales, supone introducir nuevos personajes. Este enfoque novedoso es fundamental, creo yo, para conseguir una buena imagen a nivel de género. Y después, pues el resto de categorías que os he contado. La presencia, aparecen o no mujeres, es una pregunta que hay que hacerse. La proporción, están en la proporción adecuada de acuerdo a la escena. La importancia, estamos dando más importancia a los hombres que a las mujeres porque sí, o hay alguna razón. Quiénes son las personas protagonistas, quiénes hacen las acciones importantes, cuáles son los planos que ocupan. Y la no estereotipación y la diversidad, que esas ya las vamos a ver más adelante. Bueno, pues todas estas ideas las presentamos en las cuartas jornadas PAS Women de 2021. Y de aquí, bueno, pues salió un poco el propósito de la publicación, ¿no? De resumir todo lo que habíamos hablado también en Pamplona en esta publicación. Bueno, entonces, como veis, aquí está explicado un poco las categorías con sus distintos elementos. Y nuestra idea es que esta guía se pueda usar como algo flexible, que sepa adaptarse al flujo de trabajo de cada grupo, de cada equipo, y que simplemente tengan en cuenta esos aspectos. El rigor, por ejemplo, pues evitar crear imágenes que están basadas en otros universos que además son muy habituales. Y es que es lo que comentábamos ahora de las imágenes. Estamos bombardeados de imágenes. Y, por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha es muy habitual y, bueno, pues llega incluso a suprimir las imágenes bien planteadas, ¿no? O sea, nos crea ya una confusión en la cabeza de lo que fue el pasado, que es muy peligrosa, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A las personas jóvenes. O directamente inventarnos escenas como en este Chacmol de Peter Jackson, en el que, pues bueno, es más un cuento de fantasía, ¿no?, que una realidad en Mesoamérica. La imagen tiene que ser rigurosa. Hay muchos ejemplos. No tiene por qué ser solo de mujeres, solo de hombres, sino que simplemente sea rigurosa, esté bien documentada y utilice ese sentido común. Hay muchísimos ejemplos. Y cuando hablamos de imágenes, yo aquí quiero incluir también incluso las recreaciones fotográficas. O sea, todo lo que sea una imagen que ayuda a transmitir gráficamente el pasado. Porque la imagen al final es un resumen de información. Y es un resumen de un relato también, como decíamos. El segundo punto al que tendríamos que atender antes de empezar la imagen es la novedad. Es decir, vamos a pensar qué tipo de relato vamos a utilizar. Vamos a hablar del relato de siempre, pero lo asumimos. Vamos a hablar de este relato dándole un punto nuevo, pues puede ser. Pero la guerra, por ejemplo, en este caso, se puede presentar de muchas maneras. Desde el enfrentamiento directo, exclusivamente, y no nos interesa nada más, o las consecuencias que puede tener la guerra en el resto de la población, que es la mayor parte de la humanidad en ese momento, y que se pueden ver afectados de muchas maneras. En la imagen de la derecha, no es propiamente un enfrentamiento, es un incendio, pero son planteamientos muy similares, novedosos, en el sentido de que nos abren los ojos a escenas que normalmente no son habituales. Y esto a mí me parece muy interesante, crear escenas nuevas, en enfoques y también en temáticas. Y hablar, cuando hablábamos de la importancia de los cuidados y demás, también hablar de, bueno, dar visibilidad a esas escenas, que no aparecen. Bueno, pues una vez que el equipo tiene claro si va a ser novedoso, si va a ser riguroso de partida, tendría que pensar, ¿en tu imagen va a aparecer alguna mujer? Porque esta es una pregunta bastante extraña, no habría que preguntarla, pero lo habitual es que muchas veces ves imágenes y es que directamente no hay nada, no hay mujer por ningún lado. Aquí os he puesto tres casos, y salvo igual en la de la batalla, que no lo sé, pero que seguramente también se podría haber incluido, muchas de ellas se puede incluir perfectamente una, dos, tres, cuatro, cinco, diez mujeres y no hay ningún problema. La imagen no limita en sí misma la presencia o no. Este le gustará a Pachuca, es un dibujo mío de 2016, y es para que veáis lo de la incompetencia inconsciente, pues este es uno de los ejemplos que publicamos en Baeza, pues una escena epipaleolítica en la cueva de Conejar, en Extremadura, en la que están los hombres cazando. Evidentemente aquí tiraron piedras, tomates y todo lo que había. Bueno, y sin embargo, del mismo año es esta, y no es después de Baeza, no es después de Baeza, es estas cosas que tenemos, cuando dibujamos, que a veces, pues por lo que sea, pues eres integrador o eres un poco más consciente y otras veces no, pero se trataba de buscar algo más parecido a esto, algo más natural y más normal. En el tema de la proporción, bueno, pues lo que ya hemos visto, este tipo de imágenes, que esta es muy similar a la que habéis puesto, yo creo que entre sí hubo ahí una, no sé quién copió a quién, no he conseguido descubrir el autor o la autora, pero ya veis, que la siguiente pregunta es, de acuerdo a la imagen que vas a hacer, ¿cuál va a ser la proporción de hombres y mujeres y por qué? En este caso, ya veis que la invisibilización de la mujer es prácticamente total, se le ha anulado a esas dos personas que aparecen ahí a 200 metros, que no se sabe bien lo que es, y tenemos todo el flujo de trabajo y todos los detalles con los hombres que además, bueno, obtienen otro tema de estereotipación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esto estamos trabajando ahora, yo, perdonad que ponga ejemplos míos, pero es que como así voy más rápido, pues muchas veces pongo dibujos que he hecho, pero, bueno, pues aquí sí que tuve presente eso en concreto, pero también, pues es lo que decimos, hay que caer y hay que aprender. Dentro de la proporción en la guía consideramos un punto un poco especial que es lo que hemos llamado desproporción intencionada y es que sí que, en nuestra opinión, se permite centrar la atención exclusivamente en las mujeres. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque no hay tantas imágenes de mujeres y eso ayuda a compensar un discurso que si no, está muy descompensado. Centrar la atención en algo, en una actividad, en un grupo de mujeres, pues como veíamos en la artilla de Marina, en, bueno, pues en realidad es que no se suelen ilustrar, pero no por el hecho de que ahora solo metemos mujeres, sino que tienen que compensar un poco, ¿no?, ese discurso. Y también, ilustrar todo lo que nos está transfiriendo a la sociedad directamente, como es los nuevos datos que proporcionan, pues bueno, que están llegando día a día, ¿no?, en nuestro trabajo, incluyendo aquí, pues los estudios que ha hecho Pachuca en relación a la variedad física, etcétera. Con toda la llegada de los, la investigación de la genética, que es una auténtica revolución y que va a poner patas arriba todas las imágenes, porque nos va a permitir saber, digo yo, ¿no?, saber bastante adecuadamente si eran hombres o mujeres, si eran primos, o no. Bueno, otra de las categorías básicas que incluimos de las siete es la importancia. Y en importancia, en mi opinión, había dos aspectos muy distintos, que eran la importancia formal y la importancia de fondo. La importancia formal es, y esto va más dirigido al mundo de la ilustración, propiamente dicho, la importancia formal es cómo nosotros en el dibujo destacamos a los personajes o los elementos que queremos destacar. Y este ejemplo de Sene Buria me parece muy interesante porque, si os fijáis, el protagonista, la figura básica es este Neandertal que aparece de pie pero no está haciendo nada, está caminando, mirando un poco al infinito, pero es, domina toda la escena, está totalmente englobado por la composición, por las miradas de los personajes, o sea, hay una relación compositiva muy clara aquí que lo que nos dice es, el importante es este hombre, el plano que ocupa, la superficie que ocupa y da un tamaño mayor lo hace así de importante, ocupa el eje central, las zonas de interés de la imagen y las líneas compositivas que crean los personajes que están en otros planos también dirigen indirectamente a él o resumen una especie de grupo compositivo en el que él es el más destacado sin hacer nada en concreto. Este tipo de recursos se utilizan muchísimo y tenemos que estar muy alerta cuando compongamos el dibujo cómo lo vamos a hacer porque podemos estar resaltando inconscientemente a un personaje sobre otro por el hecho de ser hombre normalmente. Entonces hay que tener en cuenta esos planos, las diferencias de tamaño, composición, las áreas del dibujo, el color, la luz, todos los recursos que puedan ayudar a dar importancia a un personaje frente a otro. Pero luego está el tema de la importancia de fondo, o sea, quiénes son los protagonistas de la imagen. Y en este caso tenéis otro ejemplo de Senec Burian. Si veis las personas que están activamente participando en este enterramiento pues son todos los hombres. Hay una mujer cerca pero está sentada mirando, todos los grupos de mujeres están aparte mirando también, no están haciendo nada. Posturalmente también hay una diferencia muy clara que también lo veremos luego. Y bueno, pues básicamente esta es una manera de decir, todo lo importante pasa por los hombres y las mujeres están de espectadoras o de, bueno, auxiliares, comparsa, ¿no? Como dice Pilar. Se puede hacer de otras maneras, hay muchos ejemplos de hacer de otras maneras. Es cuestión de pararse a pensar antes si esto se puede hacer o no así. Pasamos ya, voy a ir un poco más rápido que creo que voy fuera de tiempo al otro grupo, la estereotipación. Se refiere también al tratamiento que damos a los personajes y aquí hay muchas subcategorías, era un poco complicado de organizar, pero básicamente es evitar esto, evitar ideales físicos o tratamientos muy similares incluso en parecidos entre los propios personajes dentro del dibujo, o sea, no tiene por qué ser este tipo de estereotipación física, sino que hay de muchos tipos, pero intentar no reducir los cuerpos a algo muy estereotipado, buscar más el realismo, buscar humanizar a los personajes. Esta imagen que había puesto Marina también, mira, te digo de dónde es, el American Museum or Natural History, nada más y nada menos, pues es otro ejemplo de estereotipación, pero de otra manera, en lugar de estereotipar en lo físico, estereotipa en mujeres pasivas, hombres activos, evitar también estos estereotipos, la mujer haciendo como agente de rituales, en este caso, importantes para la comunidad. Otro tipo de estereotipación muy habitual es el lenguaje corporal y este es muy peligroso porque no sale solo, estamos acostumbrados a dibujar de una manera y repetimos modelos. Los hombres de pie, los hombres haciendo una acción principal, andando, con brazos extendidos, posición dominante y mujeres normalmente agachadas, sentadas, en cuclillas, mirándoles. Esto es muy típico y es otro tipo de estereotipación en el lenguaje corporal. En los roles, es bueno, el clásico estereotipo de rol, pues lo que hemos dicho durante toda la mañana, todas las acciones importantes de la humanidad las han desarrollado hombres, según estas imágenes, y así se explica. Y sin embargo, hay muchísimas maneras de cambiar ese relato y de hacer un relato más normal, más lógico. Otro tipo de estereotipación relacionada con la sociedad, presentismos o proyección de modelos en los que la mujer aparece un poco expectante al cuidado del niño y pendiente del hombre en esa familia nuclear. Este tipo de cosas no dejan de ser presentismos. Aquí tenemos una imagen hecha para Paz Women de Francisco Chiner en la que, bueno, por lo menos se presenta una comunidad completa con todos sus individuos y no se estereotipa tanto. Y por último, la diversidad. tenemos que intentar incluir en las imágenes diversidad física, distintos tipos de cuerpos, porque los cuerpos son variados y no son normativos, como decíamos, y también diversidad funcional. Estamos teniendo esto en cuenta y si es posible tenerlo en cuenta, es apropiado, se incluye. Lo mismo con la diversidad en los tipos de edades, incluir personas diversas, porque siempre la ha sabido en todas las culturas. Este dibujo es gracioso porque es de Steve Nunn, que es muy buen dibujante, muy buen ilustrador, hablando de la diversidad étnica, meter distintos tipos de etnias y culturas, etc. Pero como veis, todos acabamos fallando en alguna cosa o en otra. En este caso, él hace ese intento de incluir esa variedad étnica, pero la ilustración sigue siendo predominantemente los hombres, los protagonistas, se ve a una mujer por ahí al fondo haciendo algo, pero básicamente, bueno, volvemos a lo de antes. Y lo mismo, diversidad en otros sentidos. ¿Hablamos siempre de las mismas clases sociales o podemos hablar de otras clases sociales que no están tan representadas? ¿Podemos hacer intervenir grupos sociales entre sí y relacionarse? Y el último tipo de diversidad, la de orientación sexual, ¿la visibilizamos? ¿Es habitual? ¿No es nada habitual? ¿Existía? ¿Si existía, por qué no se visibiliza? Así que, bueno, como conclusión, esta guía práctica es una herramienta abierta, ahora os toca a vosotros, a vosotras, testarla y ayudarnos a hacerla mejor y nada más, que esperamos que os guste. Quedan finalizadas estas jornadas. Que os tenéis que ir a Jaén. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Para terminar, muy cortito, que nos tenemos que ir. Sí. Pero sí que me quería quedar con... Quiero saber si todo lo que es la ilustración maestring que tiene que ver con quien realiza, quien paga las editoriales que generan libros de texto os han llamado os han convocado sabéis que manejan vuestras herramientas y si hay alguna interacción entre esos dos elementos, ¿no? Y creo que ya empezamos a ver, ya lo empezamos a ver en los libros de texto que sí que se nota y es evidente y hay un discurso y hay un discurso de la imagen mucho más inclusivo y que viene seguramente de Lonloe Dua de la inclusividad y demás. Pero también sí hay una interacción y un flujo de información entre vosotros y el maestro. Bueno, yo ahora como no estoy muy en activo en ilustración no te puedo decir porque he hecho ilustraciones para editoriales pero para libros de texto pero han pasado años. Ahora no sé cómo está el tema pero por lo que yo sé no hay grandes cambios en ese sentido de que tengan unas recomendaciones más inclusivas o no. Lo que he visto es bastante parecido a lo que se suele hacer, bastante normativo. En Pagüímen que se pueden hacer uso, lo único es que tenéis que citarnos y comunicárnoslo porque si nos gusta saber quién la está usando pero que es una herramienta que está ahí que os animamos a utilizarla. Bueno, con respecto a esto el último estudio que estoy intentando acordarme de la autora es que no me acuerdo madre mía que mal. Sí que nos dice que cada vez son las imágenes más aparecen más mujeres en espacios públicos y las imágenes en los libros de texto me estoy refiriendo no a museos sino a libros de texto pero sin embargo no se está haciendo un esfuerzo en incorporar a los hombres en los espacios privados. ¿Esto qué hace? Que si es verdad que generamos un cambio de los referentes culturales de las niñas las estamos empoderando pero a ellos no les estamos dando unos referentes culturales corresponsables. Por ejemplo si queremos trabajar la corresponsabilidad los niños tienen también que entender que los espacios privados ellos también los ocupaban. Es decir es verdad que las actividades de mantenimiento son prioritariamente femeninas pero este discurso un poco lo que dice Adilicia Pureo de sus claves ecofeministas cuidado con esencializarla en femenino porque también nos podemos en el siglo XXI dañar es decir no avanzar en camino a la igualdad que estamos deseando. Entonces si es verdad que están mejorando mucho con respecto a las mujeres en los espacios públicos en un porcentaje no tampoco muchísimo pero en un porcentaje mayor pero si se ha detectado que no la incorporación de ellos en los espacios privados y queda un cambio también en los relatos lo que tú has dicho en el discurso y lo que ha dicho antes la compañera a ellos a los niños tenemos que dar referentes también culturales masculinos más igualitarios sin por supuesto menospreciar rigor científico siempre con rigor científico si estaban y estaban y si no estaban no estaban pero es necesario también un poquito romper esos referentes por lo que ha dicho ella porque necesitan si quieren romper su masculinidad hegemónica que se tienen que desapoderar es un ejercicio de desapoderación es que esto es no solo empoderamos a las niñas tenemos que desapoderarlo a ellos y esto tiene que ir en paralelo esto está claro que tiene que ir en paralelo precisamente para qué y para lo que ha dicho ella que esas masculinidades que son subordinadas porque se están sumando al ejercicio de la igualdad pues dejen de ser subordinadas por esa gran masa de esas masculinidades complacientes tengo que decir que con lo de la masculinidad hegemónica son mínimos y mínimos los chicos que realmente ejercen una masculinidad hegemónica el problema lo obtenemos en las complacientes en esa masa de niños que sin ejercer una masculinidad hegemónica normativa con todos sus ítems que yo los tengo bien recogidos la heterosexualidad hipersensualidad la falta de emociones agresividad violencia etcétera etcétera pero sustentan a esa minoría están en lo que se llama el límite de la masculinidad no hegemónica y tenemos que darle estos referentes para que en lugar de ponerse a favor de la hegemónica empiecen a ponerse a favor de la subordinada y dejan de ser subordinado evidentemente si reforzar totalmente tu exposición porque al hilo de lo que has dicho es el reto que tenemos ahora mismo en las aulas es el tema de la masculinidad hegemónica que está detentada por una minoría de personas que están están muy reacias y además se están reforzando en la reacción una reacción que viene en una ola y que la estamos viendo venir y que ya está un poquito instalada y quiero hacer poner en valor las palabras de una coeducadora Amparo Tomé que le escuché personalmente una de las veces que vino a Pamplona a decir es que hemos hecho un trabajo de 30 años de coeducación impresionante con las niñas pero yo no se lo había escuchado a nadie y esto se lo vi hace ya unos 10 años pero nos falta no hemos acertado y tenemos un reto y un camino muy interesante y la verdad que ese interés te llena de energía para seguir entonces eso quería reivindicar a las pioneras de la coeducación que hace 32 años ya estaban escribiendo Marina Subirach eso es vale gracias añadir una cosa que me parece que también es importante y nosotros estamos también al hilo de esto y es el tema ante esto que estás contando y ante el negacionismo que es lo que tenemos ahora otra de las cuestiones muy importantes es hacer visibles las violencias estructurales que desde el inicio de la humanidad hasta ahora han padecido determinados grupos de personas y entre esos grupos de personas las mujeres por razón de sexo por ser mujeres no se visibiliza si no se visibiliza parece que esto es un relato construido por un feminismo marciano ahora y es muy peligroso porque también necesitamos demostrar que eso ha existido siempre porque es la principal herramienta que tenemos contra ese negacionismo son los datos objetivos científicos y hay que hacerlos visibles es un relato es un relato incómodo es un relato feo pero es la realidad y el único medio que tenemos para que no se genere una especie de normalización de eso a través de esos esencialismos y que se genere también un rearme ético para poder responder a eso es generando ese imaginario colectivo alternativo es muy importante y también para seguir el tema de las genealogías o sea tenemos que aportar todo el hilo histórico de las genealogías desde la prehistoria desde la historia entonces y ya tenemos desde los años 70 historiadoras que lo han reivindicado y por qué ahora tenemos que estar siempre creando relatos cuando ya los tenemos creados entonces todo este discurso de imágenes que esté fundamentado que esté fundamentado realmente en una genealogía propia y que con evidencias no va a ver quién esta vez esta vez ya no con la reacción que viene esta vez ya no bueno pues gracias de nuevo a todas y a todos por haber venido esta mañana y nada a ver si repetimos pronto gracias Gracias.